Un debate, tú vas con los gatos y yo voy con los perros, porque es tan obvio que los perros molan más que los gatos. ¿Por qué? ¿Quieres rendirte ya? No, no quiero. A ver, dame argumentos. ¿Argumentos? Un perro es... O sea, el perro, por ejemplo, el perro caga en la calle. Sí. El gato caga en casa. Pero en una cajita, en una cajita. En una cajita con un olor como tipo. Diseñada al efecto, pero vamos a ver, ¿los gatos todavía hay que sacarlos tres veces al día? No. Ah, pero los perros sí. Los perros, tú tienes que estar muy, muy por él. En cambio, el gato tiene una vida independiente. El gato, pues, te quiere, pero a su aire. A veces te ignora. No, no. No te puedes. Te ignora es no te quiere. No, pero te puede. O sea, tú vienes a pasar. Tú te puedes ir de casa. Señor Miquel Iceta, déjeme hablar. No me interrumpa. Me está interrumpiendo. No se ponga nervioso. No se ponga nervioso. No me ponga nervioso. Señor moderador, si puedo hablar, hablo. Y si no, ¿qué hable Miquel Iceta? A ver, se me ha oído lo que iba a decir. No, no. Lo has dicho, lo has dicho. Tú llegas a casa. Yo llego a casa. Y el perro te recibe con un amor, con una alegría, pero es que a los 30 segundos te vuelve a ver y se vuelve a alegrar. Se vuelve un gato, te mira y te desprecia. No, te regala su indiferencia. Es distinto. Es distinto. Pero, vamos a ver, tú tienes un perro y te quieres ir un fin de semana, ¿no lo puedes dejar solo en casa? Al gato sí. El gato, él, mientras tenga allí su agua y su comidita, él va haciendo. En cambio, el perro necesita mucho más. De hecho, no le haces falta a tú. Si el gato pudiese abrir las latas él solo, te mataría. Bueno, prefiero no descubrirlo. Pero el gato es autosuficiente. Yo lo veo con más personalidad que el perro, con todos los respetos a los perros. ¿Y más vago, señor Iceta? Desde luego. Pero, ¿y eso no es un ideal de vida? ¿No es un ideal de vida? No, no. ¿Cómo va a ser un ideal de vida? ¿Cómo lo sé? Un gato, un ser que solo sirve para mirarte con desprecio y con todo el respeto. No, con indiferencia. Indiferencia, sí. Y cuando se lame las pelotas delante de ti. Oye, perdón. Bueno, el perro también va a... Bien. Me he metido yo solo en el charco, perdón. No, yo quiero ir a un tema. Hay lo que trabajan los perros. Hay perros policías. Hay perros bomberos. Hay perros lazarillos. No hay ningún gato trabajador. Ningún. Bueno, si por los gatos fuera, los ciegos cruzarían en rojo. Pero es que los gatos tienen como santo patrón a Garfield, que no hace nada. Claro. No a Don Gato, que era el de los dibujos animados de mi infancia. Es verdad. El gato no se deja usar. El gato es muy independiente. El gato... Y si no fuera por los gatos, los coches no se podrían levantar. Muy bien. Gracias por tu aportación. Ese es bueno. Ese es bueno. Ese es bueno. Son muy distintos, pero el gato a mí me gusta por eso. Porque es independiente, porque a veces pasa de ti. Si quiere algo de ti, lo consigue. Luego nunca sabes bien bien cómo lo hace, pero lo consigue. Yo soy muy de gatos, la verdad. Y qué pasa, Pablo, que una señora mayor que no puede sacar a un perro está condenada a no tener compañía animal gracias a ti, que no quieres que tenga un gato. Claro que sí. Y también puedes comer... O sea, ¿estás a favor de la soledad de las señoras? Uy, 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 uy. Están dependiendo por detrás. No puedo ir con dos, pero iré. O sea, hay cosas que son mejores y peores. Tú puedes tener mortadela si quieres, pero si hay jamón ibérico, mola más el jamón ibérico. Yo quiero decir, ¿el perro es el jamón ibérico y el gato es la mortadela? Por supuesto, por supuesto. El perro, si viene alguien a robarte a casa, el perro ladra y ataca. El gato se da la vuelta y se lame las pelotas. Claro. Pero es que no es su papel. Tú quieres gatos policía. Que ya había también alguna serie de dibujos animados de gatos policía. Pero el gato no ha venido a servirnos. No, ha venido a compartir a su aire nuestra vida y un ratito solo. Eso es así. Pero la verdad es que yo creo que los gatos a mí me han dado más tranquilidad en el sentido de que han llevado su vida, pero me permiten a mí llevar la mía. Y si un fin de semana me quiero ir y despreocuparme de ellos, pues no hay ningún problema. Yo he llegado a tener hasta cuatro gatos en casa. ¿Cuatro gatos? Dios mío, hacen falta más preguntas. Ha tenido hasta cuatro gatos. Señor moderador. Gracias. Gracias. No, no.